Fray Gaspar Olivares, de la Orden de los Hermanos Predicadores, autor, entre otros, del libro Yosatán, afamado por sus exorcismos. ¡Ah! Santo Padre, estoy a sus pies, la humillación es mi herencia. Ya muchos deseamos conocerlo, hijo, pero siéntese, siéntese, hijo mío. Veanos, ¿para qué vengan? ¿A cómo? ¿Cuál es su agenda, su propósito en el Vaticano? ¿O es que lo guarda como un secreto? ¿Dónde vemos? ¿Por qué no encontramos? ¡Alguien me cambia de sitio! ¡Ah, aquí está! ¡Vamos, Fray Gaspar! Siéntese con nosotros, su cometido, su encargo, su misión. ¿Cuál es? ¡Espián! ¿Por qué sino que ya no significa esto? ¿Por qué ahora se nos espía? ¡Ay! Estamos tan cansados, tan cansados de las infinitas y míseras intrigas. ¿Qué solo nos sentimos? Nos sentimos el hombre más solo del mundo, el más abandonado. Nos sentimos como si formáramos parte de un decorado. Como si estuviéramos en la casa de un extraño. No nos dejan expresando, no nos dejan. ¿Qué somos para la mayoría de la gente? Apenas una atracción de feria, un lejano muñequito con Parkinson vestido de blanco. ¿Por qué nos visten así? ¡Ay, para que se vea mejor, Santo Padre! Tú cállate, luchero, que siempre hablas cuando lo debes y cuando lo haces para decir santeces. ¡Perdón! ¡Perdón! Bueno, poniéndolo. ¿Quién le ha entregado el tesoro? Ha sido Quiaramonti, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le ha dicho mi Secretario de Estado? Además de las calumnias y exageraciones que refiere por escrito. ¡Claro! ¿Qué es lo que le ha dicho? Porque le habrá dicho algo, ¿verdad, bonedadísimo hermano? Porque no le habrá entregado esta porquería, así como así, ¿verdad? ¡Contéste! ¿Qué le ha dicho Quiaramonti? Su eminencia supone que su santidad tiene tratos con alguien, con alguien no demasiado recomendable. Alguien. ¿Y quién es ese alguien? El diablo eminencia. ¡Ah! Y usted, como experto en la materia, ¿qué opina? Porque si queda callado, el silencio no le favorece. La hipótesis de su eminencia, con todos los retetos a su eminencia, me parece cuanto menos inadmisible. ¿Así? ¿Eso por qué? Porque al menos según su eminencia lo expresa, sería tanto como admitir que el mismo Espíritu Santo ha sido poseído. Con el corazón en la mano, con el corazón en la mano. ¿De verdad que es usted en el diablo? ¿Naturalmente? ¿Naturalmente? No. El diablo no existe, hombre. ¿Por qué te lo pagas si me canta esa dulce? Un buen señor Luchano Banini, el cual usted tiene a vuestro servicio, y a quien no me ha quedado más remedio, sino que observar con atención durante estos dos últimos días, es un servidor de Belzebú. ¿Qué te lo ha pasado? ¡Ese es el servidor! ¿Qué os hace pensar eso? Me lo ha confesado. ¡Ah! ¡Qué se lo ha confesado! ¿Cuánto? Hace dos noches os ha tirado. Y si Luchero le dijese que es una polrón por la parte, ¿también lo va a creer? ¡Ay, qué cándido es usted! No se asombráis sobremanera, el diablo es una superstición, hombre Ya no hay un solo católico que se pague ese punto Y en cualquier caso, si fuera una realidad como se empeña en mantener esos absurdos libros De nada habría que preocuparse, pues pobre del diablo Si hubieres comentado alguna embajada importante al inútil de luchar A ver, luchamos, ¿eres un servidor de Belsebú o acaso Belsebú mismo o algo parecido? O ninguna de las tres, santo padre Yo solo se lo dije a él para asustar ¡Y no te da vergüenza! ¡Santo padre! ¡No crees! ¡Santo padre! ¡No, no, buen papa cristiano! ¡Santo padre! Estamos contentos y disfrutados ¿Contentos se preguntarán por qué estamos contentos? Pues porque es usted como dos niños Y el que quede golejos hacia nuestra iglesia Nos causa una profunda ternura Aunque no exenta de lástima Es usted casi milagroso Un prodigio Le han pasado inadvertido los últimos dos mil años Como si durante todo septiembre El mundo hubiese estado libre de atrocidades ¿De dónde viene? De casi de seso, ¿dónde está? Ya casi yo sí Bueno, bueno, bueno En cualquier caso Es un justo Y una rara ocasión La de saludar A un noble buen cristiano O lo decimos de corazón Si no os hacéis semejantes a los niños No entraréis en el reino de los cielos Mateo 18, 4 No Mateo 18, 3 ¿Estás seguro? Sí, conté también Oh, santo padre Mateo 18, 3, no, Mateo 19 ¡Tú cállate! ¡Ven, seguro! ¿Qué es que estábamos diciendo? Ay, ya hemos perdido el hilo Cada vez que este abre la boca Nos espantan todas las ideas Ah, sí, sí, sí Mateo 18, 3 Si no se haceis semejantes a los niños No entraréis en el baíno de los cielos Pero, ¿estás seguro que es 18, 3? No, 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 se acaba de sonar No es 18, 2 Alguien tiene el libro de instrucciones ¿Qué? Una Biblia, hombre Ay, qué poco sentido de humor ¿Lo ves? Es un grupo de motricitada Si que a continuación se nos puse ¿Dónde lo hemos vuelto? Alguien me cambia de sitio las cosas Bueno, ¿quién tiene una Biblia a mano? No, yo no No, yo tampoco, se ve padre Y no veo ninguna Anda, anda Y le absorba a vela Sólo de norte Desde la suya Oye ¿No te importará que te tutela? No Por cierto Aquí te cae bien ¿Quién? Lucharon, señor Ramírez Y te cae bien Mira que decirte que era Versículo ¿A quién se le ocurre? Solamente a alguien como Al doctor Monseñor Luchano Baní Servidor personal de su santidad Uy, cuánta importancia se da Que años anda por el Vaticano Como si fuera poco menos que Jesús Y le hay que decirte Quiere a ver Serio Y tú, Rafael ¿Cómo es que ya has creído? Qué hombre Está que extravagante No es que son tan chicos No, yo no digo que no Pero la verdad No tengo un clavo Ni aunque lo hagan Él piensa Que si va por allí Y probando los siete Y chiquiándome Quien dice este Y lo otro Conseguirá Alguna promoción Pero se equivoca Se equivoca Lo que cuenta Desde el punto de vista Es el día a día El trabajo constante Y sacrificado La perseverancia Y el no dormirse En la madre Porque este luchano Que me ha tocado Sorpresa Distraigo cualquier cosa ¿Sabes? ¿Sabes qué digo? Te digo Ah, me da foto ¿Puedo que luchano? Bueno Pero no puede Estar dos horas Así Dos horas Dos horas Esperando A que luchano Me haga una foto Ven y a saber Con qué se habrá Distraído Si no, padre No aparece En la Biblia De Sorabella Ni Sorabella Tampoco Está bien Porque lo mismo Es lo mismo Mateo 18 284 Y nos hablemos De lugar Recuerda Megaparca Debemos mirar Así lo eres Santísimo Padre Buen chico Me gustas ¿Qué tiempo Llevas por aquí? En el Notical Mar Este es mi sexto día ¿Eh? ¿Y cómo ¿Cómo te sientes? ¿El bien? ¡Esta! ¡Te gusta! Sí, sí ¿Ya ha visitado Nuestros museos? No, había uno Para mirar Y no me animé Quizá mañana Es el mismo padre Somos un cabaos Habría que hacer algo El arte Solo idolatría Pues no es la esencia De este La adoración De la vanidad humana ¿Qué siente El visitante De nuestros museos? Muchos empujones Dolor de pies Y cierta curiosidad Trivial De allí Da impaciencia Por volver Al autofuselar ¿No sería mejor Venderlo todo? Quizá se podría limitar El número de visitantes Para propiciar Así el sentimiento religioso Que nos inspira Las creaciones del hombre Sí Vanidad de vanidad De Santísimo Padre Pero Pero también misterio Pues a veces Hasta el mismo Dios Aletear entre esos prodigios De la vanidad humana Aprobamos Tu modo de hablar Hay que alimentar El número de visitantes O de lo contrario Vender al tinglado A Microsoft O a los japoneses Y que ellos Organicen la parada De monstruos marborios A su alto Pues Porque hemos de administrar Esos tesoros Nos corresponde Verdaderamente Nos corresponde No propagamos La idolatría ¿En qué lo convertimos? Digo Aparte de uno De los máximos paladines Del turismo cultural Actividad En la cual nada Se menciona En los evangelios ¿Sabes lo que de verdad Me tiene muy preocupado? Más preocupado aún Que los museos Y más preocupado aún Que mis relaciones Con el colegio cardenalismo Creo que sí ¿Sí? ¿De verdad? Dime La muerte Si Su santidad No quiere morirse ¡Exacto! No quiero morirme ¿Cómo lo sabes? No quiero morirme La vida de cada uno No vale ni gran cosa Es cierto Y no obstante Se le otorga Una inmensa importancia Y así nos vemos Luchando Con toda nuestra fuerza Para existir Con dignidad Y fundamento Y vivir experiencias Humanas Intensas Solo somos hombres Me gustaría poderlo Decir algún día Solo soy un hombre Tú Tú lo pasas bien Fray Gaspard ¿Te gusta esta vida? La vida es muy hermosa Qué lástima Que tengamos que morirme ¿Me entiendes Fray Gaspard? Perfectamente ¿De verdad que me entiendes? El libro que has escrito Es un puro disparate Sin embargo También contiene Alguna que otra Estadera hermosa Los hombres Necesitan Historias hermosas Misterios Geninos Y de vez en cuando Una cachetada Y una buena tanda De latigazos La bomba tóxica Auschwitz Media docena De perremotos Doce huracanes Unos cuantos tornados Y un desastre aéreo Y de pronto Así como hacía La aparición De algún santo Que con sus excéntricas Bondades Les haga sentirse Aún Más miserable Tú 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 serías un buen papa ¿Nunca te lo hubieran dicho? Sí, mi madre Pero La madre ya se sabe Pues yo que no soy Tu madre También te lo digo Serías un buen papa Esos ojos hechizarían En nuestro rebaño Ven según Ven según Que te veo La madre Que nos gusta Este pajarillo Que nos ha traído La iglesia Necesita hombres De esta pasta Hay que hacer La revolución Y hay que hacerla pronto Más aún Ahora Cuento contigo Fregapal La orilla Se me merece Susana Bien Muy bien Eso es lo que Hay que escuchar Cuando nos escuches Comprenderás Que lo que nos proponemos Y sin duda Terminaremos haciendo Va más allá De un simple Lavado de carne Quedas pues Emplazado En los jardines Vaticanos A esta misma hora Debemos exponer Los planes Proyectos Y esenciales Vocaciones Que hemos concebido Para nuestra iglesia Tengo una reunión Con los de la FIA A ver Que quieren esos ahora A ver Chao Eres un Sapo Para empezar Mi acuerdo De la evidencia ¿Por qué? Así es que me pagan Los favores Que te presto No ¿Qué es lo que pretendes? Que me despidan ¿Es eso? No 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 Te ha faltado Un lamerle el culo Monseñor 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 Refresa La hermosa y perina ¿Quién te ha creído tú que eres Para hablar así El Santísimo Padre? El Seú Me dejaste guindando Y la culpa es mía Por no haberme dado cuenta Mucho antes Que eres un prelado De esos ávidos de poder Capaz de vender a un hermano Para lograr una prebenda O un ascenso Arribista Listerable Lucha no nada Sin escrúpulos Sin escrúpulos Litéramos Lucha noCTO P distribuidor